Bien, ahora sí vamos a iniciar el programa contándoles que voluntarios de una empresa de telefonía llegaron a nuestra ciudad. Ellos eran de distintos países, imagínense ustedes, vinieron para realizar responsabilidad social con los afectados por el fenómeno del niño en Motupe. Vamos a ver la nota. El norte del Perú hace cinco meses sufrió la llegada del fenómeno del niño costero y con exactitud la región de Lambayeque y sus alrededores hoy sufren las consecuencias. Sin embargo, corazones solidarios de una conocida empresa de telecomunicaciones llegaron procedente de los países de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, España, Guatemala, Alemania, Uruguay y Venezuela. Estos voluntarios desarrollaron actividades a favor de la institución educativa Molino del Carmen, ubicada en el distrito de Motupe. Hace muchos años que ya venimos trabajando lo que es el voluntariado internacional. Donan 15 días de sus vacaciones y vienen a trabajar por los niños del Perú. Desde el 17 al 28 de julio, los voluntarios trabajaron arduamente para mejorar infraestructura de aulas afectadas por las lluvias. Asimismo, facilitar herramientas tecnológicas a los niños de los distintos niveles de estudio. Es que todo lo que hemos hecho es crear un poquito de conciencia en lo que es el medio ambiente, cómo debemos cuidarlo, qué debemos hacer para respetar un poco lo que son animales y plantas. Y hemos desarrollado mucho la creatividad con lo que son los dibujos, más que todo con pinturas, desarrollando un poco los sentidos, acuarelas, lápices de color, crayoles. Tantos niños como padres de familia participaron y quedaron satisfechos de estos días de convivencia y enseñanza. Vale, nosotros hemos realizado trabajo con los niños de edades de 10, 11, 12, 14 años, que cursan actualmente los grados de quinto y sexto. Hemos hecho bastantes talleres enfocados en el cambio climático, en las tecnologías de la información, en todo lo que tiene que ver con el tema de reciclaje, todo lo que tiene que ver con talleres de inglés, de diferentes idiomas que los niños no conocen y no han podido obtener. Y bueno, eso es básicamente en el trabajo en equipo, en la empatía, la diferencia cultural, temas de trabajo en equipo, empatía. Bueno, hemos trabajado bastante en diferentes cosas y en estos 15 días, el tiempo no nos ha dado lo que hemos querido, pero bueno, creo que hemos hecho un buen trabajo. Me han enseñado muchas cosas, me han dicho cómo plantar plantas, nos hemos divertido con ellos. Que los voy a extrañar siempre, van a estar en mis corazones. Se entregaron CPU, tabletas y un ecrán con proyector para el desarrollo de sesiones educativas. El primer equipo contará con un software Educare, Scratch, Movi y Fono, así como otras aplicaciones para potenciar el conocimiento de los escolares. Nosotros lo único que queremos es contagiar esa energía para que muchas empresas se sumen y muchos niños, muchas escuelas en todo el Perú podamos hacer algo por ellos. Y yo creo que sí nos podemos dar el tiempo y podemos hacer a un Perú muy grande.